En exclusiva, las cámaras de Azteca toman el momento en que Chávez Jr. llega a la Universidad de Las Vegas a hacer los últimos trabajos. Acompañado por todo su equipo, inicia con un trote leve para quemar los últimos gramos, supervisado por Ignacio Bristain. ¿Ha seguido sus indicaciones durante estos dos meses, Julio? Hemos estado trabajando bien, trabaja muy fuerte, a veces se me hace desmedida la idea de él de trabajar. La confianza sigue a tope en el equipo de Culiacán. Dice algo para Canelo. Canelo, vivo Julio, número uno, Sederloa, chinga tu madre. Todavía sigo entrenando hasta el viernes, me siento bien y ya la pelea ya está cerca. Siempre pienso en ganar claramente, el knockout es la mayor recompensa, pero yo estoy trabajando duro y listo para 12 rounds. Luego del pesaje, Julio recuperará cerca de 9 kilogramos, lo cual le dará poder, pero podría restarle velocidad. Yo digo unos 185 libras a máximo, es lo que quiero yo, vamos a esperar que Junior no transcenda más, pero siempre normalmente, la última pelea no subió más de 183 libras. Sería una pegada contundente, fuerte, ¿no? Más todavía, ¿te acuerdas ese fin de semana como lo viste? Va a ser más fuerte todavía, va a tener un poquito más de peso. Va a llegar bien. Canelo ante Chávez Jr., 6 de mayo. Que no se pierda la pelea el sábado, no se la pierdan, un saludo a todos. ¿El boxeo Azteca 7? Por la casa del boxeo. René Romero, Azteca Deportes. Música Música